Tiro libre para Plas y le va a pegar a la pelota al Cebolla. Para pegar, mejor pega con Fanatite, en cualquier superficie. Estamos en contacto permanente con Gonzalo Gabriel. Siguiendo las alternativas del maestro Oscar Washington Tavares, los designios políticos del Ejecutivo de la AUF en reunión, que se va a llevar a cabo en algún punto de Montevideo, ya va a estar en contacto con Gonzalo Gabriel. El árbitro ha dado hasta los 93 minutos, estamos en 94. Si la pelota no va al área, no banca ni al rebote. Tras el balón sur, tras el balón en Cebolla, la gente en la 100.3, en impacto, se cuelga de la radio. Va acomodando el balón, deja la pelota. Muchos hombres en la barrera, si pasa la barrera, ojo. Ahí toma carrera al Cebolla, ahí le va a pegar de pierna zurda. Tomó carrera al Cebolla, último segundo, último suspiro. Pierna zurda del choteador, hombre de experiencia, toma carrera, viene al arco. ¡Gol! 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 De Plaza Colonia, el Cebolla. El Cebolla, Rodríguez, no fue un remate. Fue un balazo que perforó el corazón de Liverpool. Y la pelota se mete en el trampero. Es de no creer. En minutos de adición lo tuvo en corner Liverpool. Contra golpe, falta y tiro libre de Plaza, que al minuto 95 del acumulado, de las tiros foribundos del Cebolla, Rodríguez pone el gol que da la victoria. Cierra de victoria, de visita, el Cebolla, 1 a 0. Gol de Plaza Colón, en Belvedere. Un golazo del Cebolla, Rodríguez, el capitán, para marcar el tanto que le da la victoria. Y dice, quieren llegar a alcanzarme, quieren pasarme a Plaza. La van a tener que luchar y pelear. Gana Plaza en la hora. ¡Gala, gala, gala! ¡Info!